Una movilización de cuerpos de emergencia se registró a la madrugada de este domingo tras el reporte del accidente de una camioneta que cayó a las aguas del río Santa Bárbara en la colonia Río Volga, al oriente de la ciudad de Uruapan. Información recabada en el lugar de los hechos señala que a las 4 horas vecinos de la avenida Río Volga alertaron al sistema de emergencias que minutos antes el conductor de una camioneta pick-up roja circulaba en exceso de velocidad y tras perder el control del volante se había proyectado y caído hacia el río. Al lugar se movilizaron elementos del Corpo de Bomberos Voluntarios, Protección Civil Municipal y Cruz Roja, quienes realizaron las labores de búsqueda, sin embargo el conductor del automotor no logró ser localizado. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín